Hola que tal gente de YouTube, el día de hoy vamos a hacer el unboxing de esta base que es una base muy peculiar así que si les interesa conocer más acerca de esta, quédense en el video que comenzamos La vida de un DJ Bueno, rápidamente lo que vamos a hacer es abrir esta base quiero comentarles que es una base que tiene una forma un tanto diferente a las que hemos probado en el canal entonces la verdad la vi muy económica a diferencia de las bases que tienen esta forma y de este tipo y pues bueno, quiero intuir que es una base que en cuanto a relación precio, calidad y utilidad que sobre todo es lo más importante en este tipo de cuestiones, pues vale la pena entonces pues bueno, vamos a ver como es que viene, que es lo que incluye y vamos a hacerle el unboxing Ok, esto pues no es nada, es protección simplemente esto también y esto de acá atrás entonces pues si, en realidad era mucha caja en realidad era mucha caja para la base vamos a ver que nos dice la base como tal bien aquí pues las instrucciones creo yo que son las instrucciones que bueno vamos a lo que voy a hacer ahorita va a ser apagar este equipo para que hagamos las pruebas pero bueno, entonces mientras que se apaga vamos a ver que aquí pues simplemente es como un tema de instrucciones que nos dice, son las instrucciones de ensamble y pues bueno, básicamente nos dice que ya tenemos el producto y nos indica como es que viene y como se puede armar vamos a sacarlo de la bolsa porque quiero quiero justamente que vean esa parte y es que es de las cosas que a mi me interesó porque bueno, como pueden ver aquí viene la base el material pues es todo prácticamente fierro tiene aquí unas gomitas como que antiderrapantes para el equipo entonces aquí es donde va el equipo la base pues se, digo es como que muy intuitiva se abre de esta manera y esto se va una vez que se baja voy a tratar de hacerlo para atrás como es que se pueda una vez que se baja pues ya se se abren las patas eso es lo máximo que abre y ya se baja aquí esto es lo que nos va a permitir regular ojo no nos va a permitir regular la altura lo que nos va a, bueno si de cierta manera es como regular la altura pero más que nada es la inclinación entonces es muy práctica o sea realmente es muy práctica porque si yo quiero que el equipo quede muy inclinado entonces lo dejaría aquí si quiero que quede semi inclinado simplemente lo coloco donde le corresponde o bueno con la inclinación que yo necesitar entonces voy a desconectar todo lo que tengo por acá y el equipo quedaría de esta forma ok a ver aquí el único tema que veo es ok a ver creo que aquí todavía hay otro detalle porque según las instrucciones hay que bajarlas y hay que ator... bueno hay que a ver tienen que llegar hasta acá para que en teoría una vez llegando hasta aquí ya no se baje ya no se baje el peso porque eso fue lo que me pasó a ver vamos a ver si ya quedó si ahí ya quedó ya no se viene porque se venía para adelante entonces pues de repente eso era lo que lo que causaba pues cierto cierto conflicto entonces a ver voy ok en la parte de aquí abajo lo que pasó es que esta pata de acá esta que están viendo aquí no había llegado acá simplemente había llegado como hasta cierta parte y quedaba volando entonces al no recargarse sobre la misma pata se le venía el peso para acá de hecho esta como que le falta todavía otro poquito pero ahí está entonces cuando ya queda recargada sobre esto cuando ya queda recargada sobre la base ya no se viene para acá porque si yo lo quito pues es como ya lo puedo doblar se dan cuenta aquí tiene las las estos tornillos que son los que le permite flexión así y bueno aquí ya veríamos como se ve la base como tal ya con el equipo montado esta base pues tiene muy buenas a mi punto de vista pues tiene muchas ventajas el diseño pues le permite tener suficiente espacio aquí abajo libre una de las cosas que a lo mejor no se podría pues sería colocar el disco duro en alguna otra base que tengamos por acá porque pues no la tiene ya se podría adaptar o se podría hacer algo ahí pero pues bueno tiene esta cuestión la altura la altura que es lo que va de aquí abajo hacia acá no se puede ajustar lo que se ajusta es la inclinación es decir que tanto queremos que quede así o que quede así o que quede así eso es lo que se ajusta pero la altura no entonces ese sería un factor importante a considerar pero bueno por el precio a mi lo que me gusta de esta base es que no es que independientemente que no se pueda ajustar no es tan voluptuosa o tan estorbosa como las otras porque se dio en cuenta cuando la ensamblamos o bueno cuando la colocamos así cuando la ajustamos o como ustedes lo quieran llamar pues era una sola pieza entonces la primer ventaja es una sola pieza el armado el ensamble o el ajuste como ustedes lo llamen es muy sencillo o sea es muy rápido es muy sencillo no lleva tiempo cuestión de colocar esto acá bajar las patas que son estas de aquí abajo y abrirlas y listo ahora hay otra base como por ejemplo esta esta base si tiene la altura regulable pero uno de los temas es lo que yo les comentaba de estas piezas de acá de entrada pues el material esto si es como metal pero esto pues es plástico entonces a mi si me da cierto ruido la tengo fija o sea esta no la muevo y tengo otra de hecho a esta también le hicimos el review en el canal por si lo quieren ver es una base muy económica es muchísimo más barata que esta pero pues si hay que estarla pues no se ajustando hay que ajustarla de los dos lados porque es tanto de este y de este y son lados independientes entonces de repente a veces queda esta diferente a este lado y hay que estarlas ajustando ahí es donde batallamos y esta no al ser una sola pieza que también esta es una sola pieza esta tiene la ventaja de que pues se arma muchísimo más rápido o se ensambla o se ajusta muchísimo más rápido porque prácticamente son dos pasos es quitar esto o bueno en su caso abrirlo colocarlo bajar las patas y abrirla así listo para cerrarlo pues es prácticamente lo mismo se cierran las patas se suben y se abre aquí esto se quita y se baja la base entonces ahorita vamos a hacer el desensamblado para que lo vean pero a mi gusto por el precio vale la pena totalmente el material es muy bueno las piezas no son piezas como otras que por ejemplo después de un tiempo pues lleguen a tener problemas porque por ejemplo esto en este momento pues si tiene cierta dureza pero que pasaría si después de tanto abrir y cerrar pues ya queda muy flojo no le afectaría nada porque realmente la función que tienen acá es lo que yo les enseñaba que es sostener esto de aquí entonces aunque quede flojo con el tiempo y también esto de acá esta base de aquí también ahorita se siente muy pues no fuerte pero si se siente que tiene que está nueva o sea se siente que que tiene cierta firmeza con el paso del tiempo a lo mejor si yo la la abro y la cierro pues se va a cerrar muy fácil pero no pasaría nada porque se sostiene en esta parte entonces al sostenerse aquí pues no hay ningún problema así que de guanga o floja de arriba no pasaría absolutamente nada el problema sería por ejemplo en algunas otras como esto de acá que esto se llegara a vencer porque con el paso del tiempo si se llega a vencer pues ya no va a aguantar de tanto abrir y cerrar va a llegar el momento en que va a sufrir un cierto desgaste porque es plástico y va a llegar el momento en que se va a cerrar solito porque se va a lo mejor elastreado o algo así pues se va a desgastar y ya no va a tener esa firmeza entonces esa sería una desventaja que aquí no tengo como un perno o algo que lo sostenga a diferencia de acá aquí pues si está el perno está en este caso el la parte que abajo que es la que sostiene digo y no pasaría absolutamente nada entonces vamos a ver nuevamente como se guarda para que ustedes lo revisen y pues ya consideren si vale la pena o no ok para el desarmado pues bueno quitamos la laptop y lo que haríamos aquí sería levantar colocar esto acá antes de bajar les digo ahorita tiene cierta firmeza o sea si se baja pero pues muy lentamente inclusive en cierto punto pues se queda pero va a llegar el momento en el que esta firmeza va a desaparecer y automáticamente se va a bajar solita de golpe porque pues va a quedar de estar este con esa firmeza pero no afectaría absolutamente nada porque les digo que al final del día como esto es lo que embona aquí abajo entonces pues no pasa nada y luego que es lo que sigue las patas unirlas aquí abajo y subirlas entonces levantamos esto levantaremos las patitas bajamos esto de acá perdón esto lo colocamos aquí y lo ponemos así y esto ya lo podríamos guardar tal vez lo único estorboso si así lo quieren ver podría ser esta parte de acá pero bueno al final del día a comparación de otras bases y eso pues yo lo veo bastante bastante bien o sea la veo muy práctica la veo muy cómoda les voy a estar dejando en este momento el precio para que lo vean ustedes consideren si vale la pena o no a mi punto de vista digo de hecho esta pues ya va a ser la base que voy a estar utilizando la base que voy a tener en mis eventos y demás porque pues la veo muy práctica entonces es una muy buena opción para quienes quieran una base económica una base que se encuentre a la par de otras que pues no son muy prácticas que son en dos tres piezas que hay que estar metiendo tornillos o este cuestiones así pues a mi se me hizo muy muy práctica inclusive si alguien quisiera replicar la idea les digo está muy 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 buena porque pues viene en una sola pieza entonces si la quisiera volver a armar lo que haría sería levantar bajar las patas recuerden que aquí lo importante es que se abran a modo de que ahí de hecho ya se escuchó que embonó a modo de que queden ahí también de embonó a modo de que esto sostenga esto de aquí abajo sostenga la base y ya no se pueda bajar entonces pongo esto aquí en la altura que yo deseo y ahí tengo ya la base nuevamente armada es muy rápido es muy práctico si les gustó les dejo aquí el modelo es el modelo LP H005 es de la marca Quick Lock de hecho aquí lo lo pueden ver mejor el modelo y la marca por si les gustó y por si quieren ustedes hacerse de una de estas bases se ve muy bien estéticamente y pues yo creo que si vale mucho la pena bueno banda cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!